hola hola muy buenas tardes true seekers a elevar la frecuencia a elevar la vibración hay que absorber la energía del prana despertar un nuevo día una nueva oportunidad ahora siempre convertimos en nuestros mejores mejores personas conocer lo que no hemos lo que no hemos sabido saberlo ser iluminados hoy vamos a hablar de parálisis del sueño ¿cómo interpretar esto? hay mucha gente que está teniendo problemas de parálisis del sueño y mientras no puede mientras no han despertado completamente intentan de moverse intentan respirar mejor porque resulta ser porque está en una posición dependiendo de la posición en la que están durmiendo en ese momento y se han visto casos que hay gente que dice que conoce demonios espirituales demonios de parálisis del sueño no es que por lo menos en mi caso no es que yo no es que tenía esa experiencia muy tan frecuentemente sin embargo hay formas de hacer este truco que el cual está está haciendo creer en nuestra mente está haciendo creer tu propia mente que estás durmiendo cuando estás consciente cuando aún estás consciente y eso hay videos que yo lo voy a publicar ahora son en inglés y eso pero son pasos sencillos no son ni tan complicados pero creo que pasa vamos a olvidar esto después hay gente que está que está teniendo parálisis de sueño y eso y lo ve como un problema este mucha gente ha tenido miedo con respecto a eso porque no saben cómo controlarlo porque aquí es lo que pasa que cuando estamos paralizados en ese estado en ese estado de sueño eso quiere decir eso quiere decir que la puerta la puerta de nuestro cuerpo está abierta pues para que nuestro nuestra arma pueda salir a hacer proyecciones astrales o hacer viajes astrales que es lo que pasa este no todos tenemos las mismas memorias del cuerpo no tenemos las mismas vibraciones no tenemos la misma frecuencia que hay gente que tiene que trabajar para eso eso que a medida toma toma su tempito a medida de que uno va creciendo el problema eso las parálisis de sueño pueden ser interpretadas como como eso mismo la puerta del cuerpo se está abriendo para uno salir o para nosotros tener el sueño de ilusiones que eso es que todavía estamos todavía tenemos el cuerpo despierto pero estamos experimentando el sueño a través de la glándula penal el tercer ojo el ashram chakra ok que es lo que pasa con esto todo aquel que está experimentando que está experimentando este tipo de situación primero no tenga miedo tenga fe en sí mismo de que todo va a salir bien de que estamos absorbiendo el prana somos fuertes y que estamos en la cuarta quinta y sexta dimensiones la cual son bases de amor estamos dejando el ego que es lo que pasa aquí que mientras estamos dejando el ego y estamos subiendo de frecuencia y vibración avanzando de densidad de 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 densidad de 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 dimensión perdón porque también dimensiones también pueden ser llamadas densidades porque son densidades que no podemos ver y dimensiones que no podemos ver bueno que es lo que pasa que a medida que nosotros nos despegamos de despegamos el cuerpo del ego nos unimos con nuestro ser superior y avanzamos a esta a estos estados vibracionales y avanzamos las densidades o dimensiones que es lo que pasa que nosotros tomamos un control absoluto del cuerpo mente emoción y el alma son cuatro cuatro dimensiones diferentes de uno mismo internos que porque si nosotros alineamos nuestra inteligencia mental inteligencia emocional esa es otra inteligencia también emocional pues porque la inteligencia viene del cuerpo y del cuerpo nuestro adn que muy 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 en lo muy profundo de lo más microscópico de un átomo parece parecen raíces estamos compuestos de la misma estructura que está compuesta el universo el universo está compuesto de la misma estructura que nosotros que lo que pasa todos estamos conectados hay que despertar que es lo que yo digo con despertar una forma más sencilla es balancear el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho de la mente que quiere decir el hemisferio de la lógica el hemisferio de la creatividad cuando los dos están en un nivel perfecto los dos se unen y ahí creamos el ashram chakra se abre y de por sí también abrimos la flor del otu que viene siendo nuestra corona espiritual muy muy importante cuando cuando muy importante que cuando nosotros lo que nosotros lo que consumimos lo que nosotros comemos tiene que ser beneficiario de nuestro cuerpo y alma y cuando yo quiero decir comer consumir yo no estoy diciendo comer comida solo comer comida estoy hablando de la música estoy hablando de las de nuestras obras de nuestros ejercicios estoy hablando de lo que sentimos y estoy hablando de lo que tomamos el agua que tomamos y el pato don no lo sabe bien bello creo que quiero decir con esto que nosotros con absorber el el la energía las buenas las energías que vienen que corresponden a nosotros la energía natural que nos conecta con el universo siempre está a nuestro alrededor lo que hay que percibir está comprobado científicamente que por medio de la música pueden transmitir puede transmitir la violencia puede transmitir la lujuria puede transmitir las drogas puede transmitir la inecualidad y la mayoría de esta música es transmitida por un nivel de un nivel de un nivel de frecuencia que se llama 440 hertz está medido en hertz para los humanos hertz es el científico que descubrió el nivel de amperaje en la electricidad y eso también está basado en su propia heroína en la música lo pueden investigar en google lo pueden investigar en youtube la música que es recomendada inclusive para volver nuestro adn magnífico para poder actualizar nuestro adn es muy recomendado de escuchar música música con frecuencia de 528 hertz o 528 hertz y también y también hay un hay una frecuencia que nos conecta con el universo que nos alinea los chakras y que nos acomoda espiritualmente y los alinea con el universo para recibir sus mensajes para conocer nuestra forma superior nuestro ser superior muy recomendado música de 432 hertz o 432 hertz y son mayormente melodías suaves y relajantes muy recomendado esto mientras estamos meditando por ejemplo para que no digan coño estoy aburrido meditar es muy aburrido niger yo lo entiendo yo también yo también pensé esto cuando estaba cuando estaba inconsciente cuando estaba durmiente durmiente mejor dicho pero ahora cuando yo abrí los ojos abrí mi tercer ojo equilibre mi mente y alma emoción y cuerpo y cuando entendí que mi cuerpo es mi naturaleza baja y mi mente es mi naturaleza alta y también cuando entendí que nosotros no somos seres humanos completos por entender solamente la vida sino hasta cuando también entendemos la muerte cuando lo tenemos a los dos incorporados somos humanos completos déjame decir esto de nuevo mucha gente mucha gente cuando se pone a pensar que la inmortalidad que nunca van a morir que siempre van a ser jóvenes se están mintiendo a sí mismos lamentablemente uno la verdad crece en verdad con toda honestidad uno crece y evoluciona en el momento de que sabemos de que no solamente hay vida sino que también tenemos la muerte pero que es lo que pasa somos seres infinitos nuestro ADN es memoria y nuestro ADN también está compuesto químicamente de la misma forma que está compuesto el universo no hay paso atrás no hay miedo así que coño un alienígena una vaina yo no estoy aquí de repente me agarran no sabes que soy yo regreso como no unas dos semanas después quién sabe qué miedo si dicen coño el cachoe por ejemplo en la religión dicen coño hay que temer a Dios si uno es puro pero al mismo tiempo están temiendo al cachoe ahí abajo por las cosas que pasan todos los días que tal yo les voy a contar un cuentico ahí rapidito una vez yo me yo me fui por un viaje astral mientras estaba meditando yo abrí una puerta una puerta en la cual estaba localizado adentro de un willow un árbol willow lo abrí así yo entré vi un congreso un congreso donde estaba localizado en un lugar insólito el palacio era repleta de oro encrostado en diamantes rubies esmeraldas impresionante me van a creer loco y todo este palacio estaba flotando era de noche estaba rodeado de estrellas hermoso yo entré y vi mayormente a los a los dioses y aguda a jesús con su padre su padre me estaba viendo a través de jesús y yo también podía sentir su presencia así era la vaina wow via ganesha via shiva via parvati la madre de shiva que digo la madre de ganesha perdón la esposa de de shiva vean muchísimos dioses y diosas y obtuve grandiosas interacciones con estos seres y eso eso lo voy a eso lo voy a atesorar toda mi vida estaba yo personalmente como mi ser superior estaba en el congreso en un congreso divino un congreso divino ahí todos y todos los dioses y diosas ahí dejaban de hacer lo que ellos hacen o sea ellos lo que hacen por función incluyendo adivina quién adivina quién el cachugo también vi el cachugo ahí qué es lo que pasa porque estábamos en un congreso divino aquí toditos dejamos aquí dejamos de actuar en esas en esas paredes en esas paredes divinas todo eso lo dejamos afuera de esas paredes y adentro empezamos a hablar hacemos reuniones y hablamos de planes para el futuro para seres para seres especiales yo le pregunto al cachugo coño viejo entonces chamo porque porque vienes haciendo esta vaina con el cobi que piensas tú del cobi tú sabes que lo que me dice él el muy huevo me dice a mí a mí a mí me ven ahí me están echando la culpa de algo que yo no hice y así es la vaina yo me me estaba beneficiando de eso y eso también me me dijo lo que puede significar No lo puedo decir ahorita Porque puede ser un tanto controversial Yo tengo que esperar un poquito más Para que la gente abra los ojos Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando es el momento que uno despierta Y uno empieza a practicar estas cosas Nosotros empezamos a tener mensajes Del universo De dioses Incluso, posiblemente los alienígenas Y yo no estoy aquí Pero, ¿qué es lo que pasa? Uno Uno nunca Uno le pierde el miedo A las cosas En el momento en que uno las entiende Y es muy importante eso Aquí estoy yo para ayudar Cualquier caso así Mira, que tienen que Están viendo tal y tal cosa Ok Vamos a ponerle Cuando venga un A una entidad Malébola En una proyección astral O O en tus momentos De De parálisis Ten en mente De que Como tú estás Como tú estás Trabajando Y Consumiendo Aire Fuego Agua Y tierra Estamos comiendo de la tierra Nosotros Usamos fuego Para Cocinar nuestros alimentos Tomamos agua Y absorbemos el aire Con el prana La buen prana Utilizamos estos cuatro elementos Como mecanismo de defensa Creo que pasa Por ejemplo Una vez Yo tuve una parálisis No No hace mucho tiempo Y yo vi una succubi O succubus Succubus Son Demonios sexuales Que ellos absorben Energía De la persona Normalmente del hombre Porque succubi Son Entidades Femeninas Malévolas Y pueden Méterte una trampa Hacerte Darte una ilusión De que ellas son Mujeres hermosas Pero ¿Qué es lo que pasa? Porque ya yo conocía Ya estas entidades Ya yo podía ver A través De esa máscara Ya yo podía ver A través De esa apariencia Y su Su apariencia Depertada Y vi una Una Cara Deforme Estaba Decaída Como Putrefacta Deforme ¿Verdad? La cara Distorsionada Entonces Lo que hice Fue Porque ya yo tenía Los mecanismos Ya Ya yo sabía Ya de estos mecanismos Lo tenía desarrollado Los mecanismos De defensa Lo que hice Fue quemarla ¡Uff! ¡Quémate el con! Uno de ellos Se quemó Y había Más Y se fueron Rápido La mitad Que los quemaran Entonces Son Mecanismos De defensa Que nosotros Podemos Incluir No Incluir Porque Nosotros En En Forma Nos convertirmos Nos convertirmos En Uno Con estos Cuatro Elementos Que nosotros Somos El quinto Elemento ¿Ok? Nosotros Nos volvemos Host De estos Elementos Y ellos Están ahí Contigo Para Defenderte Muy fuerte También Hay Muchísimo Otro Mecanismo De defensa Como Clonación Flash Para Parar El Tiempo Utilice La Imaginación Todos Todos Los Las Películas De Superhéroes Y Eventos Sobrenaturales Y Eventos Eventos De OVNI Eso En Partes Tiene Tiene Esos Mensajes Subliminales Para Que Sepan Eso Está En Nosotros Y Igual Que La Vida Y La Muerte Es Parte De Nosotros El Ego El Miedo El Amor Y La Valentía Todo Es Parte De Nosotros Muy Importante Entonces Como Les Vengo Diciando Estoy Fuerte Aquí Truth Seekers Hay Que Ser De Verdad Fuertes Tener Fe En Nosotros Mismos Conocer Nuestro Ser Superior Los Sabios De La Época Inclusive Antes De Cristo Sabiduía Que Dice Eres 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 Más Rico Cuando Cuando Sabes Que no Tienes Nada Que perder Que perder Sin tal Caso Te Estás Preguntando Porque Me Pasan Estas Cosas A Mí Estas Son Señales Señales De Los De Los Más Grandes Dice Tienes Tiempo